La transición entre época seca y lluviosa genera la presencia de nubes que no son arrastradas por los vientos. Esta situación hace que los gases contaminantes no puedan ascender. Si tenemos una nubesidad que no deja entrar los rayos y que no deja subir los contaminantes, ahí es donde los contaminantes se caen en la parte de abajo y es lo que nos perjudica día a día con la contaminación. Los periodos de lluvias favorecen, pero solo en horas de la noche. Las lluvias durante el día antes nos perjudican porque lo que hace es que sellan la capa y no permiten que los contaminantes suban. Lo que nos genera antes es un fenómeno peor. El fenómeno ambiental que se presenta en marzo se agudiza por la topografía que limita la fuerza de los vientos en el Valle de Aburrá.